Para hoy hay muchas posibilidades de que continúen las lluvias en todo el territorio nacional. Vemos la imagen del satélite, nos muestra que hay mucha novosidad sobre el país, a causa de que tenemos el desplazamiento de una vaguada, además del ingreso de la onda tropical número 14 a territorio nacional, que está entrando por el oriente del país, que es donde tendremos la mayor cantidad de lluvias, en donde tenemos más humedad, lo vemos a continuación, sobre todo en la región sur, en la región centro, suroccidente y oriente del territorio nacional. La mayor cantidad de las lluvias para esta noche se estará esperando en la región central del territorio hondureño, además en Tegucigalpa, donde estarán predominando los cielos muy nublados para esta noche, en la región sur, que pese a las lluvias, las temperaturas se van a mantener calurosas, y en la región oriental, así que mucho ojo, porque las condiciones de lluvia podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, en el resto del territorio nacional, las lluvias serán en menor cantidad, así que para el día de hoy, para esta noche, continuamos con el pronóstico de lluvias, ya para mañana, las condiciones de lluvia serán en menor cantidad, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, tendremos imperando los tiempos de sol y nubes, en San Pedro Sula, las temperaturas estarán alcanzando hasta los 32 grados centígrados máxima, en la ciudad de La Ceiba, tendremos algunos tiempos de sol y nubes, con temperaturas que estarán ascendiendo a más de los 30 grados, en el sur del territorio nacional, pese a las posibilidades de lluvia, que podrían estarse presentando para mañana, las temperaturas estarán alcanzando hasta 36 grados centígrados, y el pronóstico del tiempo para miércoles y jueves en Santa Rosa de Copán, será un poco más estable, las temperaturas más agradables, alcanzando nada más los 25 grados centígrados, en Dan Lí, en la ciudad de Dan Lí, tendremos algunos nublados a despejados durante el día, cielos muy nublados en horas de la noche, con temperaturas máximas alcanzando los 31 y 32 grados centígrados, ¿cómo se van a mantener las condiciones del tiempo en la ciudad de Roatán? Déjeme decirle que tendremos algunos tiempos de sol y nubes, con temperaturas bastante calurosas, ya que estarán alcanzando hasta los 31 grados centígrados, y finalizamos el pronóstico del tiempo en la ciudad de Comayagua, Tendremos algunas posibles lloviznas en horas de la noche, con temperaturas máximas entre los 30 y 31 grados centígrados, así que las condiciones de lluvia probablemente continúen para mañana miércoles en el territorio nacional, recordemos que ya está llegando a su fin el periodo de la canícula, lo que vendrá a reactivar la temporada lluviosa en el territorio nacional, y van a estar más presentes las precipitaciones, así se van a mantener las condiciones del tiempo.